La receta que vamos a hacer hoy es un rico conejo con judías blancas estofadas y para hacer este rico plato de cuchara tengo aquí los siguientes ingredientes, tengo 400 gramos de conejo ya partido, 250 gramos de judías blancas en seco que la he tenido toda la noche en remojo en agua, 100 gramos de cebolla partida, otros 100 gramos de tomate rallado, 100 gramos de zanahoria también pelada y partida, 6 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, una cucharadita de pimentón dulce, colorante, pimienta negra, tomillo, 100 mililitros de vino blanco, utilizaré aceite de oliva suave 04, sal y agua para cubrir. Con estos ingredientes prepararé esta rica receta. La receta la voy a preparar de forma tradicional, se puede hacer también en la olla rápida. Esta receta se puede elaborar con judías blancas ya cocidas que se puede hacer toda la preparación de conejos y cuando el conejo se vea que esté tierno, 10 minutos antes ponerle la judía y así en 40 minutos tenemos la receta hecha. Bueno, pues he puesto la judía en la cacerola, le pongo el agua, aquí he puesto un litro de agua, las llevo a fuego y cuando empiecen a hervir le pondré un par de veces, cortaré la cocción a la judía como siempre se ha dicho para asustarlas. Pues ya las tengo hirviendo ya unos 5 minutos así, le pongo un poco de agua, después le volveré a hacer lo mismo, esto le va muy bien siempre una recescosa que hacían nuestras abuelas para cortarle la cocción, asustarlas, se blandean y eliminan gases y todo eso. Le pongo otra poca, las tapo y cuando lleven unos 20 minutos así empezaré a preparar la carne y el sofrito para ponérsela. Pues ya lo he tenido media hora cociendo, el tiempo de cocción depende de lo tiernas que sean las judías, empiezan ya a abrirse un poco puesto que el conejo estará guisado en 20 o 30 minutos. Empiezo ya a preparar para freír el conejo. He puesto como unas 3 cucharadas más o menos, le pongo sal al conejo, lo primero pongo el laurel antes que se caliente mucho el aceite y los ajos para que no se queme. Y esto lo iré pasando a la cacerola, conforme se vaya friendo todo. Pongo el laurel, ya frito en la judía, los dientes de ajo, los pongo con la piel, se pueden poner pelados si se desean, así, pongo la zanahoria puesto que no quiero triturar, que se fríe así un poco, se está haciendo muy grande para que se fríe bien todo, ya las tengo rehogadas, las paso igual así a la judía, frío la carne, le he puesto un poco de sal, la tapo y las estaré friendo hasta que estén bien doradas. Cuando el conejo se ve que está ya bien dorado, se saca y se pasa a la cazuela. Mirad que pinta va teniendo este rico guiso. Pongo la cebolla que la quiero triturar para que quede esta una salsa con el tomate, le pongo también un poco de sal, al guiso no le he puesto nada de sal y ya rehogo la cebolla y después le pondré el tomate, lo trituraré y se lo pondré al guiso. Incorporo el tomate, cuando se ve la cebolla ya que está cochadita, que está ya frita y termino de hacer el frito de tomate y cebolla, para que quede hecho luego una salsa especial en la judía, se la pared porque todo esto salpica. Cuando se ve que está ya frita la cebolla y el tomate, pongo el pimentón, apago el fuego, lo paso al vaso de la batidora para triturar. Se puede poner con la cebolla partida más pequeña o rallada y no triturar, pero a mí me gusta personalmente que esto quede hecho una salsa. Le he puesto un poco de agua a la sartén para recoger todos los jugos y así se tritura mucho mejor el frito de tomate y cebolla. Empiezo por poner tomillo que le va muy bien a este guiso, la pimienta, un poquitín de colorante, la picada, subo al fuego, un poco de agua, el vino, la sal porque no le he puesto más que un poco a la carne y a la cebolla. Cuando empiece a hervir, le pondré a un fuego medio y lo tendré hirviendo unos 20 minutos. Probaré de sal y ya lo tendremos hecho, tapado. Pues mirad que buena pinta tiene, lo he tenido 20 minutos más, la carne está tierna, la judía, mirad también, ya he dicho que el tiempo de cocción depende de la marca de judía. Estas están tiernas tiernas, pruebo de sal, ha reducido el caldo, se ha evaporado el vino y mirad que color y como queda con la salsa triturada. Pues no necesita ni sal ni nada, esté en su punto, esté exquisito. Lo tapo, dejo en reposar y en plato y terminamos la receta. Pues ya tengo terminada la receta y aquí presentada, mirad, está riquísima, es una receta fácil, como se ha visto, económica, puesto que con estos ingredientes salen perfectamente 4 platos como este. Yo os lo recomiendo, lo doy por finalizado este rico conejo con judía blanca estofada. Vosotros ya le deis vuestro toque personal. Os agradezco como siempre vuestros cariñosos comentarios y por seguir mis recetas y os envío un beso muy grande para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. Gracias por ver el video.